Tengo a un invitado muy especial, su nombre es Wilmer Ortiz Quiroz, más conocido como Chaka, como lo conocen su familia, sus amigos y los alrededores que conoce acerca últimamente del cine, body piercing y todo lo demás. Chaka, bienvenido al canal. Hombre John, muchísimas gracias por invitarme, gracias porque me siento bien estando acá. Bueno, siempre cuando inician una entrevista comienzan con temas referentes a sus inicios, pero en sí voy a hacerlo más distinto. ¿Le ha tocado fácil o difícil en esta vida? Uy, yo creo que a todos nos toca difícil, John, dependiendo del punto de vista, ¿no? Hay personas que les toca más difícil que a otras, pero yo creo que a todos nos toca difícil, hermano. Hay cosas muy complicadas en la vida, económicamente, laboralmente, socialmente, que es otro de los fenómenos que a veces no se tienen muy en cuenta y a veces las personas pues se encargan como de hacerte un poco más difícil la vida. Entonces yo creo que sí nos toca difícil, me ha tocado difícil, claro. Nada es color de rosas, pero aquí vamos. En sí, ¿quién es Wilmer Quiroz Ortiz? Wilmer Ortiz Quiroz es un venezolano que nació en Caracas hace 35 años, que vivió en un mundo de una infancia muy chévere, muy divertida, muy elocuente, de mucho juego de niño. En ese entonces no había celulares, no había tablas, no había computadores y pues lo más común era irnos a la calle a jugar, al patio, a la bicicleta, a las metras, a las canicas, como les quieran llamar. O sea, nos caíamos y nos raspábamos con la patineta, con la bicicleta, con los patines, había de todo un poquito y era una infancia en la que todo era muy inocente, en el buen sentido, ¿no? No había quizás ese toque malicioso que hay hoy en día, donde hay niños que desafortunadamente se vuelven adultos antes de la hora o tienen que empezar a ver un mundo más violento antes de la hora. Yo en realidad no supe lo que era la violencia, no supe que era un disparo, hasta que comenzaron a hablar cercados sociales, políticos en mi país y pues ahí ya comencé a ver el mundo desde otra perspectiva. Bueno, cuando conoces ese mundo desde esa perspectiva, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo esos años de vida? ¿Desde su infancia? Mira, todo comienza en Venezuela una mañana, un 4 de febrero de 1992. Yo vivía relativamente cerca del paracio presidencial llamado La Casona en Venezuela. Yo vivía en un sector que se llamaba Cebucán y era relativamente cerca, ¿no? Aquella mañana, me acuerdo tanto en la madrugada, yo me paraba temprano para ir a la escuela porque pasaba el transporte y me llevaba. Y pues mi mamá esa mañana no hubo necesidad de despertarme cuando empecé a escuchar unos disparos, unas cosas. Dentro de mi inocencia, llegué a creer que era pólvora, que estaban celebrando alguna fiesta, alguna cosa, pero desafortunadamente no era así. Se estaba desarrollando el primer intento de una golpista, como se tituló, por parte del entonces Chávez. Hubo Chávez Frías, entonces fue un episodio muy difícil porque el 27 de noviembre de ese mismo año hubo más violencia, más cercana. Yo tengo, de hecho, unas secuelas en la espalda de unos vidrios que se rompieron por la ruptura de la barrera del sonido de un F-16. Cuando pasó, rompió unos vidrios, esos vidrios me quedaron en la espalda, afortunadamente no tuve una lesión. Ya vi personas heridas, literalmente cerca de mí, vi sangre, vi paredes ensangrentadas, vi paredes huecas. Entonces fue difícil porque era algo que yo no sabía que eso existía, más allá quizás de unas películas, y ni siquiera en las películas, porque bueno, a pesar de que mis padres nunca me vetaron de que es que no puedes ver esa película porque es muy violenta, yo siempre vi películas violentas, yo siempre vi que si Robocop, que si Terminator, que si una cosa, que si la otra, películas de terror. Pero es distinto cuando tú estás viendo la película y estás comiendo palomitas y tomando una bebida gaseosa a cuando ves la realidad, que te toca ver heridos, que te toca cuando escuchas que esa persona se murió, entonces te genera como un shock en la cabeza. Casi una película, puede decirse. Sí, fue una película, la verdad fue una película muy estilo Irak o Afganistán, algo por el estilo, y algo absurdo y algo que un niño de nueve años no entiende, ¿no? O sea, no sé por qué está pasando esto, yo me acuerdo que mi mamá me agarraba de la mano y corríamos y nos hacíamos al lado del mueble o incluso debajo de la cama porque era un terror muy loco y pues uno lo que hacía era llorar porque no le quedaba de otra. O sea, ¿cómo más podías sacar esa angustia y esa intriga y ese miedo que estabas teniendo en el momento? Bueno, eso fue en mayor parte de su infancia, pero una anécdota cuando ya estás en la adolescencia, ¿es esa misma en esos momentos o tienes algún recuerdo más ameno, más diferente? Me vine a enterar en la adolescencia de la pérdida de mi mejor amigo de la infancia, de esa infancia que te estoy hablando porque ese niño vivía en el mismo edificio que yo vivía, bueno, no era niño, era un poco mayor que yo, pero tenía bastante espíritu juvenil y se llamaba Carlos Hernández. Él murió en el atentado de las Torres Gemelas en el 2001 y sigue siendo quizás uno de esos episodios más difíciles de poder entender en mi vida, de poder asimilar, a pesar de que han pasado tantos años, cada 11 de septiembre ver en la televisión lo que ocurrió y pensar. El hermano que yo no tenía de niño era él y no sé si se tiró, no sé si se quemó, no sé si se le cayó una pared encima, no sé, no sé, no sé. Fue algo muy difícil de comprender en mi adolescencia también porque pues yo me vine a enterar seis años después de que eso ocurrió, ¿no? Yo ya estaba viviendo en Colombia, en Cúcuta, y yo fui a Venezuela, perdón, yo fui a Venezuela y me integró por boca de su mamá, por boca de su hermana lo ocurrido, vi unas fotos, vi unas cosas y era algo también de película, de no creer, decía esto no puede estar pasando, me está el mamando gallo, y no, efectivamente ocurrió y fue un golpe bastante duro, duro, duro de asimilar. A veces la gente cree que un amigo simplemente es alguien ahí que está dentro del montón y no. Yo creo que la amistad muchas veces rompe incluso las barreras de la hermandad biológica, de la hermandad natural. Hay amigos que se hallaron mejor que incluso con su hermano, con su hermana, ¿no? Entonces fue algo muy fuerte y yo puedo decir que es algo que me costó mucho asimilar en la adolescencia. Lamento mucho la pérdida y lo importante es seguir adelante a pesar de las circunstancias. ¿Cómo fue esa evolución ya cuando fue Wilmer a hacer Chaca? Esta es una buena pregunta. Eso fue en la universidad cuando yo estudiaba comunicación social también en el campus de Villa del Rosario. Existía un comercial de Renault que tiene una canción muy chistosa que decía, compañera, chacanana, chacanana, no sé si alguna vez la escucharon y yo me la pasaba cantándola porque era muy pegajosa. Entonces me pusieron, me pusieron a decir, chacarano, chacarano, chacarano y lo redujeron como a Chaca y me quedé en Chaca. Y ya tú preguntas por Wilmer Ortiz, nadie sabe quién es ese man. Tú preguntas por Chaca, a ya cualquiera te da razón. Bueno, Chaca, sí. Ah, claro, manda los tatuajes. Bueno, aparte del pseudónimo que la gente suele conocer, también es referencia a los caballeros del Zoriaco. Sí, claro, es mi personaje favorito, Chaca de Virgo, a pesar de que no soy de signo Virgo, pero es mi personaje favorito de infancia. Yo me veía eso, yo era feliz viendo Ciencia allá. De hecho, ahora está en Netflix y me la estoy volviendo a ver toda, entonces, y siempre me gustó y así me quedé y así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, así estoy en Twitter y así me consiguen por las redes sociales. Bueno, ya no es Wilmer sino Chaca. ¿Cuál es el día a día de Chaca? Uy, el día a día de Chaca es, hermano, batallar contra muchas cosas injustas que yo veo en la sociedad políticamente. Chaca se reveló mucho ante las injusticias sociales, ante esa tiranía disimulada por parte de los gobiernos. Los gobiernos latinoamericanos hoy en día son una catástrofe, yo creo que deberían recogerlos a todos. Esto, y también a Chaca le gusta encontrarse con el arte, me encanta leer poesía, ver películas, ver películas, dámese la película que sea mala, buena, comercial, independiente, americana, europea, como sea, me gusta ver cine. Y fíjate que casualmente vengo a hacer cine por accidente. Mi sueño nunca fue actuar, mi sueño nunca fue estar en una película, mi sueño nunca fue nada de eso. Yo quise ser paleontólogo cuando era niño, siempre tuve fascinación por los dinosaurios, mi primer tatuaje fue un dinosaurio, y yo veía todos los programas de Discovery, revistas, y todo lo que consiguiera de dinosaurios me lo veía. Entonces mi papá un día me dice, ¿y qué, sabe dedicar aquí a qué, a escarbar huesos de perro o qué? Entonces mi papá como que me cortó las alas, ¿no? Después quise ser cantante, pero tenía como pánico escénico en ese entonces, y me fue muy difícil. No lo pude lograr, pese a que decían que tenía buena voz, que tenía buen registro, que esto y que lo otro. De hecho hice locución de radio también por ahí hace tiempo, ahorita hablamos de eso. Entonces me vine a encontrar en el cine por accidente. Tú sabes que estuve por ahí en un proyectico tuyo. Esto, y es algo que parece fantástico, o sea, es algo que uno no se la cree cuando te dicen, tú quedaste en el casting, movemos tal día porque te vamos a entregar el guión. Entonces cuando a mí me dicen, te vamos a entregar el guión, hermano, me lo estudio más que cuando estudia un parcial en la universidad, te lo juro, te lo juro. Y me gusta mucho, me lo disfruto, agarro y me meto en el cuento, entonces trato de interpretar al personaje, y me encanta, me encanta hacer eso, me encanta hacer eso. Vamos a comenzar a grabar una película a mitad de noviembre, el guión parece la Biblia, es una cosa así grandísima, pero pues ahí voy a ratico estudiándomelo, y bien. Eso es lo que hace Chaka, le gusta la arte, le gusta la música, no puedo decir audífonos, yo veo audífonos a todos lados, básicamente es eso. Bueno, Chaka, vamos a diferenciar un poco del Wilmer de hace 10 años, y 10 años después a lo que es Chaka. ¿En qué diferencias puedes notar? Yo creería que físicas, físicas porque por dentro creo que siempre he sido casi el mismo, siempre he sido muy abierto a conocer personas, me encanta conocer personas, me fascina conocer, yo quisiera conocer gente todos los días, me gusta mucho conocer gente, hablar, escucharlos, toda persona tiene una historia que contar, toda persona tiene algo que enseñarme, todos los días, vea esa palabra yo no sé ya que existía, en serio yo no sé ya que existía esa cosa, etcétera, en serio, en serio, en serio, y siento que me nutren, y que me enseñan cosas que yo de verdad, en ninguna universidad habría aprendido, y eso me gusta. Hace 10 años era, yo creo que los hombres, y se lo decía a algunas chicas, los hombres nunca maduramos, de alguna u otra forma, por más que nos quedamos, ay los bravos, creo que los hombres nunca maduran, y a la vez es rico, porque pues, yo creo que cuando tú llegas a madurar totalmente, la vida se te vuelve cotidiana y aburrida, ¿sí? Mañana es Halloween, y estoy pensando en mi disfraz, y estoy pensando en qué voy a hacer, ¿sí? Yo no sé si un hombre maduro, estaría pensando mañana en cómo se va a disfrazar, y qué se va a poner, y para dónde viene la noche, ¿cierto? Pero, yo creo que es eso, tal vez sí senté un poco más cabeza, yo era muy enamoradizo, fugaz por ahí, eso yo andaba de flor en flor. ¿Dicen las malas lenguas? Sí, no, yo lo reconozco, y no me echó flores, o no creo que es lo máximo, porque los hombres crecemos en un mundo, en el que nos dicen que hay que tener muchas mujeres, y que hay que tener muchas mujeres, y que hay que probar, y que hay que hacerlo aquí, y hay que hacerlo allá, y pitos y flautas y maracas, ¿no? En el momento se disfruta, uy, qué nota, ah, es que yo estuve con esa vieja, ah, es que, pero llegas en un punto en el que dices, bueno, ¿y qué me dejó eso de enseñanza? O sea, o qué me, qué me nutrió, o qué me enseñó. Por el contrario, muchas veces me vi en mis cubrón problemas, eh, serios, algunos fueron muy serios, entonces yo como que, esta vaina no es buena, jajaja, tiene mucho picante, pero no es buena porque, porque te pueden meter en problemas, yo me vi en problemas, y me vi en problemas difíciles de salir, pero pues, los hombres, eh, somos muy dados a dejarnos llevar a lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Entonces, no, vaya, y usted tenga, tenga cuatro viejas, o cinco viejas, los papás de uno, los papás de uno, decían, yo cuando estaba pequeño tenía tres y cuatro novias, una en cada no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces tú creces como con ese ejemplo, ¿no? De que, uy, no, mi papá tuvo tres, yo tengo que tener seis, porque tengo que ser mejor que mi papá, pero realmente yo creo que cuando ya creces, eh, cuando la vida te agarra, te bofetea duro, tú maduras, eh, hubo rupturas amorosas también dolorosas, que me hicieron quizás fuerte, que me hicieron, eh, un poco más, 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 más estable, y menos iluso a lo que podía hacer antes. Bueno, usted comentaba acerca de sobre, un dinosaurio como primer tatuaje, ¿qué lo fue, como que atrayendo para que, tengas los tatuajes, ¿cuántos tienes? No sé, ya perdí la cuenta. ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, ya perdí la cuenta. ¿Cuáles son los más significativos para usted? Todos, yo amo todos mis tatuajes, todos tienen, al principio todos comienzan teniendo un significado, eso es de toda persona que, ay, es que esto significa mi mamá, no sé qué, mi abuela, ta, 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 eh, mi papá, no sé qué, mi perro, sí, al principio, pero cuando ya comienzas, el tatuaje es una adicción, sana, ¿no? Es una adicción sana, donde pues, no te estás haciendo, haciendo daño, a menos de que no te sepas cuidar el tatuaje, y de repente se te paga enconar, se te paga así, pero antes de eso, hay unos parámetros de cuidados que hay que tener, y pues, hasta el sol de hoy ninguno se me ha dañado, yo tengo muchos, eh, yo cuando era pequeño, en esa infancia que te estaba conombrando hace rato, yo me rayaba los brazos con marcador, y con lapicero, entonces yo llegaba a la casa vuelto, leña, ese marcador, el cambio uso, todo rayado, y eso llamaban a mi mamá, y que este muchacho tiene como, problemas mentales, y eso yo agarraba a los amiguitos, y lo mismo, los rayaba, después ya empecé como a hacer dibujitos, entonces ya les hacía una calavera, y todo, cuando empecé a hacer calaveras, fue el fin del mundo, porque llamaron a mi mamá, que yo tenía problemas mentales, que yo tenía indicios de loco, una cosa y otra, pero, pero pues, quizás, eso siempre estuvo en mi mente, ni siquiera yo sabía que los tatuajes existían, cuando yo me rayaba los brazos con marcadores, no tenía idea de eso, o sea, que su primer tatuaje, ¿a qué edad fue? El día que cumplí 18 años, su primer tatuaje, ya es un dinosaurio, es un dinosaurio, por acá lo tengo, y tengo que mandármelo a restaurar, porque ya parecen como una gallina, esto, me levanté, me cepillé, ni siquiera me desayuné, me fui, ya, ya yo le había dicho a mis padres, que me iba a tatuar, eso pusieron el grito al cielo, que cómo se me ocurría, que bla, 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 le llueva todo el relampague, usted me dijo, el día que usted cumple 18 años, pues lo que le dé la gana, y hoy estoy cumpliendo 18 años, y voy a hacer lo que me da la gana, y es un tatuaje, me levanté, me cepillé, no, desayuné, me fui, y si que el tatuador ha llegado, yo ya esperé, en el chuzo afuera, como si fueran a regalar comida, y yo con esos nervios, y con, porque, es su primer tatuaje, ¿no? o sea, y llegué, fui solo, entonces, el hermano como que siga, no sé qué, y cogió, hizo acero, limpió, y llegó la hora de la verdad, y pues, era más el miedo que, que lo que iba a pasar, y pues ahí está, y de los tatuajes, perdiste la cuenta, pero de los pierces, ¿sabes cuántos o ya? Tengo, ay, pues madre, espérate, ahí tengo 32, 32, sí, 32 expansiones, número 36, que son estas que están acá, mis orejas ya no tienen, eh, reversa, es decir, yo no me los puedo quitar, y que se te vuelva a poner como el tuyo, no, a menos de que me haga un procedimiento quirúrgico, y demás, pero pues, no, mejor hace de gasto, sí, porque queda mocha, entonces queda un pedacito aquí, te cosen, y ahí queda la orejita como una mandarinita, entonces, ahí queda como que no aguanta, y no, no era la idea, yo siempre he sabido que mis tatuajes, o mis expansiones, o mis piercings, son algo que, que no tienen reversa, y esa es la idea, ¿no? Siempre que una persona vaya a hacerse un tatuaje, o alguna modificación, lo que yo siempre les recomiendo es, tú debes estar mil ciento a uno por ciento seguro, de que lo quieres hacer, porque después viene el arrepentimiento, y chao. Eso sí, ya a los dieciocho, ya se me da la gana, ese primer tatuaje, ya, lo que sigue, pero que estén seguros de eso, que estén muy, muy seguros de eso, porque hay muchachos a los diecisiete años, que quieren tatuar la cara, que quieren tatuar el cuello, que quieren tatuar las manos, entonces yo soy rebelde, y yo me pongo encima de mi mamá, y no sé qué, fíjate que por lo menos, donde yo me sete a todas las manos, o el cuello, o la cara, no podría estar actuando, ahorita puedo actuar, y eso que con las expansiones hemos tenido, como que, fíjate que esa película, la van a moldear, acumularon el guión, para que yo pueda, tener la, todo este cuento, ¿no? aunque van a haber algunos, que vamos a quitar y eso, pero pues, no se va a salir del margen, o del marco, de quien soy yo, realmente, como actor, y como persona, ¿cuáles han sido, los logros, que has obtenido, en general, de Chaca? ¿logros personales, logros que has hecho, que digan, uy, ¿un logro personal? uy, creo que nunca haber caído en las drogas, creo que es un gran logro, en un mundo tan contaminado, respeto mucho a quienes lo hacen, eso sí, conozco un resto de gente que, yo como que, wow, aquí el inadaptado soy yo, nunca lo hice, primero, porque tuve unos principios, que me inculcaron mis papás, dentro del mundo muy conservador, ¿no? de que se hace, eso es malo, te vas a morir, entonces, claro, me quedaron un poco, vainas en la cabeza, que yo le cogí, fue miedo a esa vaina, yo creo que otro logro, es no ser papá hasta ahora, porque, y lo digo con todo orgullo, no porque no lo quiera hacer, sino porque hoy en día, hay mucho padre irresponsable, y a mí me, encabrona, que hayan hombres, que se las den de machos, dejando hijos regados, por cualquier parte, claro, ojo, esto no es solo culpa del hombre, la mujer también tiene responsabilidad, en un embarazo, ¿cierto? o sea, tú no le pones una pistola a la tipa, y le dices, que tienes que estar conmigo, y te va a embarazar, ¿no? ¿sí? pero creo que los hombres, también tenemos que ser un poco, más responsables, a la hora de, de, de la intimidad, con una persona, con una mujer, los cuidados, mi mamá dice que ser comunicador social, es un logro grande, pues sí me gusta y todo, pero, la comunicación social, y hoy me hacen una entrevista, vía, notas de, de, de la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿de qué opinaba yo en la comunicación? entonces entramos como, como en una disputa, no era una disputa, era como que, la chica está estudiando, ya está en la ilusión, de que es lo máximo, ¿no? lo que pasa es que cuando sales a la realidad, pues, es otra, es un país, donde, donde ser periodista, o ser comunicador social, primero es peligroso, y segundo es mal pago, si eres un buen periodista, te van a secuestrar, te van a amenazar, te van a echar a no sé quién, y si no, pues entonces te van a decir, ah, no, toma eso, ahí pon mínimo, edite, grabe, filme, corte, barra, trape, entregue el tinto, abra la puerta, ¿sí? Porque desafortunadamente, César Gaviria aboleó, la tarjeta profesional nuestra, entonces, pues, sí, de repente, me enorgullece, decir, yo soy comunicador social, ejercí, seis meses, no más, y eso por cuestiones de que, bueno, casi que no se da, pero se dio, entonces, sin embargo, esto no es para desmotivar a los chicos que están estudiando comunicación, yo siempre invito a los estudiantes de comunicación como comunicador social, a que busquen una independencia, hoy en día hay muchas herramientas, hacer cine es una herramienta, es difícil de repente buscar el sustento, la financiación de un proyecto para una película, pero, en cuanto al audiovisual, se está haciendo mucho, yo creo que los comunicadores pueden jugar un papel muy importante, olvidémonos de los medios de comunicación tradicionales, ya no lo ven sino los papás y por allá, si acaso, en el restaurante donde están poniendo el noticiero en mediodía, creo que la comunicación tiene que evolucionar, con las herramientas tecnológicas que hay hoy en día. Usted mencionó que, para su papel, en la película que estás, no voy a hacer spoiler ni nada, solo, que le han tocado que modificar al guión, de acuerdo a su personaje, de acuerdo a cómo es usted, usted, ¿qué perspectiva tiene acerca de las personas que ejercen una profesión, pero, a su vez, tienen un tatuaje, tienen alguna cosa que los identifica, pero que no lo pueden ejercer? Es una problemática bastante, bastante tonta, John, yo diría que bastante tonto, el que yo tenga estos tatuajes, no quiere decir que yo no me pueda sentar a hablar de política, con alguien que sienta, que llegue al cedo, a la cabina, a hablar de las elecciones pasadas, ¿qué pienso del gobernador? ¿qué pienso del nuevo alcalde? ¿sí? ¿qué pienso del clero? ¿qué pienso de la iglesia? ¿qué pienso de la gastronomía? ¿qué pienso de los ovnis? ¿qué conozco de arquitectura? ¿qué conozco de historia? ¿qué conozco de filosofía? ¿sí? O sea, en mi piel no está mi cerebro, partiendo de ahí, mi cerebro está acá, dentro de la caja craneal, donde la tienes tú, donde la tiene allá el compañero, y eso no influye en nada, desafortunadamente, es un rechazo, y es una señalización, por decirlo de alguna forma, de quienes no lo tienen, o de quienes no pudieron tenerlo, ¿cierto? porque era una época donde eras, donde eras más rechazado, ¿sí? Por años 90, cuando un rockero salía con un tatuaje aquí, en el hombro, una cosita ahí mínima, una palomita, una aguilita, eso ya era ese escándalo, unos lo admiraban, otros lo rechazaban, ¿cierto? Pero, hoy en día, creo que las herramientas virtuales, como Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de allá, están despejando, y están abriendo, mucho la mentalidad de las personas, ¿sí? Les están quitando, ese poco de telarañas, y ese poco de humo, tóxico, que tienen en la cabeza, y están viendo a las personas, ya de una manera, más diferente, pasa lo mismo, con las personas homosexuales, pasa lo mismo, hace 500 años, ser afrodescendiente, era sinónimo de esclavitud, no servía sino para ser esclavo, y para ser sirviente, y demás, hoy en día, vemos personas afrodescendientes, que son multimillonarias, y son dueños, y de quien sabe, cuantas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy absurdo, siempre he dicho, las personas con tatuajes, no tienen el cerebro en la piel, no tienen la cabeza, conozcanlo primero, trátenlo, y ahí sí se puede sacar una determinación, ¿me sirve laboralmente? ¿no me sirve? ¿cumple con los estándares? Porque fíjate que muchas veces te salen con que, es que usted no cumple con las políticas de la empresa, yo le digo, pues las políticas de la empresa, yo supongo que es pensar y sacar adelante a la empresa, ¿no? Como comunicador, si me puedo desempeñar como corporativo, o si me puedo desempeñar como periodista del canal, del medio, no sé, si estoy para una ONG, ¿cómo yo puedo relacionarme con una sociedad, con una comuna, con la ciudadanía en general, pero pues si eso creen que es obstáculo, pues contraten a alguien que simplemente tenga un cartón y que se vuelva un 8, y que su trabajo salga mal, y después le echan la culpa a la profesión, la profesión es aparte, no todo el graduando es bueno, y no todo el graduando es malo, hay unos que corren con suerte, hay otros que no la tienen, yo he visto compañeras que, es que yo nunca voy a entrar a un medio de comunicación, lo mío es la corporativa, y las veo presentando en los noticieros locales, las veo presentando en sí, entonces es absurdo, y en esta carrera como tal, tú no puedes decir, yo no quiero hacer tal cosa, porque yo le puedo apostar a que el día de mañana va a tener que hacer una cosa que ni quiera, fue en la que estudió. Es importante, bueno, para ser más específico, hablamos primero acerca de todo, de temas de cine, de temas sociales, también de temas políticos, vamos a hablar sobre un tema, sobre lo que me da curiosidad, pero a la vez no hay, por ejemplo, ese paraíso ni nada, simplemente vencer esos estereotipos, seguidor o creyente, yo creería que aplicó más filosofías, filosofías, filosofías de vida, soy muy contradictor, con muchas creencias, filosofías que, en pleno siglo XXI, me parecen absurdas, ¿no? Se las respeto, tú me dices, es que este es mi santo, este es mi Dios, este es mi, listo, es tu problema, pero o sea, en mi mente yo digo, bueno, eso está bien por allá, hasta los años finalizando los 90, ¿no? que de repente estamos como tan aislados de la informática, de la tecnología, y nos comíamos los libros, y como que, tenga, este es el Nuevo Testamento, usted tiene que leerlo, yo tengo una curiosidad también, son muchas, pero siempre hay que hacer más, más a lo principal, usted se considera filosófico, en el tema, acerca de, de lo que, proezas, y también, este, hace cuánto, se interesó mucho con lo, con el tema de, satanismo, puede decirse, y yo veo para mí como que, la diferencia entre la Biblia cristiana, y la Biblia satánica, es que la cristiana, busca la salvación, pero la, pero la satánica, me informa un poco, porque hay que conocer el libro también, es importantísimo, es importantísimo, y siempre es, la libertad del hombre, pero tanto en general, no significando libre albedrío, sino, que respete tanto a la persona, sin que le afecte a la otra persona, que todos vivamos como en una comunión, claro, sin alterar sus creencias, que piensa acerca de eso, hace cuánto, se interesó, al tema del satanismo, y, cómo es, ese pensamiento, en que la gente dice, uy no, esa persona, o sea, cree en eso, pero, siento desconfianza, sí, sí, pero, es una persona normal, pero con distinto pensamiento, claro, siempre te va a dar respeto, siempre te va a dar, este, ese aprecio, por lo que, bueno, soy amigo suyo, pero, si usted no se mete en lo mío, no se mete, yo no me meto con lo suyo, bueno, mira, por ahí en los años, mil seiscientos, no, mentira, esto, yo siempre, yo siempre me hice muchas preguntas, me cuestioné mucho, con los temas religiosos, desde pequeñito, mira, yo, yo fui bautizado en la iglesia católica, nunca me preguntaron que si quería, pero lo hicieron, ¿no? Esto, y había cosas que yo no entendía, ¿no? Yo había a mi mamá ya, pidiéndole a la virgen del Carmen, y a la, eso tiene un resto, ¿no? Porque mi abuela era así, y mi abuela sigue siendo así, mi abuela tiene un altar, que eso, ella ni sabe quién está ahí, pero, pero, yo le puedo poner al maestro Yoda de Star Wars ahí metido, y ella le reza, sí, a un personaje del Señor de los Anillos allá, y le reza, ¿sí? No los culpo, era su inocencia, yo siempre les he dicho a la gente, hoy, ayer, perdón, llegaron los testigos de Jehová a mi casa, y charlamos un rato, les di agua, y todo esto, hace muchos años, y es entendible, si cae un rayo, si había un trueno, imagínate tú, una gente, por allá, hace dos mil, cuatro mil, cinco mil años, que cayera un trueno, y ver las luces, y ver el rayo, cuando venía el cielo, así, impactar con la tierra, hombre, el cerebro del ser humano, necesita darle una explicación a algo, ¿sí? Pero como en ese entonces, no sabíamos que era el choque de electrones y protones, y que generaban un estallido, y no sé qué, y generaban diez mil voltios de carga eléctrica, y no sé qué, pues había que atribuírselo a alguien, allá arriba hay alguien, ¿sí? Entonces, pongámosle Zeus, hablándolo en términos griegos, ¿no? Entonces, por ahí, en el norte de Europa, vieron lo mismo, y dijeron, no, eso es Thor, y por allá, los de Mortal Kombat, vieron y dijeron, no, eso es Raiden, ¿sí? Había que atribuírselo a alguien, ¿en qué cabeza cabía que cayera agua del cielo, y por cantidades? Pero, ¿cómo es posible? Allá tiene que haber alguien, entonces, el dios Kapschepsut, no sé qué cosa, por ahí en Egipto, que genera la lluvia, si la cosecha se daba buena, era porque el dios estaba alegre, entonces, si la cosecha se daba mal, era porque el dios estaba bravo, y había que matar gente, para tener al dios contento, los aztecas lo hacían, hay un eclipse, entonces, cogían a un poco de gente, un poco de hombres, y le sacaban el corazón vivo, entonces, imagínense, o sea, imagínate toda esa barbarie, entonces, la gente católica dice, oye, es que esos estaban locos, y es que los españoles vinieron a qué, a comer crispetas, y a ver una película, en América, venían a matar indígenas, por deporte, porque era que se aburrían tanto, porque aquí no había que hacer, que cogen y los ponían, ya tenían armas de pólvora, y los pum, los llegan y los mataban, y muertos ya quedó, porque además, ellos llegaron a ser, como incluso, se dice dentro de los estudios, históricos, que nuestros indígenas, los catalogaban dioses, por la manera que, primero eran blancos, barbados, con piel, con trajes de tela, con brillantes, con un poco de cosas, pues, eso era una cosa increíble, ¿no? Entonces, hoy en día, la gente sigue siendo, el hombre tiene necesidad de creer en algo, dicen por ahí, ya me parece que no, yo creo que el hombre tiene que creer más en, cómo ver, la posibilidad de seguir surgiendo en este mundo, que estamos destruyendo, que la sobrepoblación está acabando, porque nos estamos convirtiendo en langostas, ¿sí? No hay un control, no hay una medida de control, entonces, a mí me empieza a llamar, el, ojo, aclaremos, y es que sea importante decirlo, cuando se habla de Satán, no es más que una palabra que quiere decir, el adversario, ¿no? Porque es que la gente dice, bueno, pero, ni siquiera, yo le, cuando dicen Satán, yo le digo, ¿usted sabe qué significa? No, el diablo, no, no significa el diablo, significa el adversario, traduce en latín, el adversario, y el adversario, pues fue uno, fue, se supone, mitológicamente hablando para mí, fue un ser divino, que estaba en el cielo, que llamó Lucifer, este día de la mañana, que como que vio que algo no estaba ocurriendo bien por allá, y como que se enchichó, y como que armó la revolución, y como que lo votaron, y como que lo señalaron, y de todo y demás, ¿sí? Yo siempre he dicho que una revolución, o una rebelión, nunca sea, porque si, ay, es que yo estoy aquí en Dubái, tengo como siete yates, tengo como quince larborginis, tengo como treinta viejas, buenísimas todas, aquí al lado mío, y estoy mamado, y voy a hacer una rebelión en esta vaina, porque es que estoy mamado, voy a comer aquí todos los días langosta, y caviar, algo te lleva a hacer eso, ¿no? Lo vimos en Ecuador ahorita, lo estamos viendo en Chile, probablemente lo podamos ver en Colombia, se está anunciando un paro nacional el veintiuno de noviembre, no se sabe que pase, esperemos que no pase a mayores, ¿por qué? Porque hay una inconformidad en las personas, entonces, yo empecé a ver, es que es pecado que escupa, papá decía que el viernes santo era pecado escupir, yo, puta, hay uno que una vez ganas de escupir, y como que, pase de la boca, ¿qué más? Bueno, sí, ¿qué era pecado martillar? Porque creo que uno estaba martillando a Cristo, y que esto, y que lo otro, ya, bueno, está bien, no se podía ni barrer, no puede uno poner música, no puede comer carnes rojas, que el jueves en la mañana el agua estaba bendita, hasta la una de la tarde, uno, claro, siendo pequeño, no le quiere, si quiere el Santa Claus, en el Tratón Pérez, mejor le tocaba creer en eso también, cuando comienzo, cuando crezco, y pues, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Es como cuando tú ibas a la misa, todos de pie, se sientan de rodillas, párense, siéntense, eso era una coreografía, yo siempre he dicho que es una coreografía, que pongan la musiquita, y todos al mismo tiempo, sí, cuando van a escuchar a un hombre, que muy probablemente tiene más pecados, que cualquiera de ellos, juntos, ¿sí? Porque, así de frente son sonriente, y por la espalda son terribles, yo fui casi, a mí casi me, yo salí de un colegio acá, que no voy a nombrar, porque tenía un padre, que me acosaba, y yo le veía las, yo le veía las negras intenciones, pero en medio de mi inocencia, pues yo dije, no, es que, es buena gente, y yo le caigo bien, hasta que un día, pues trató como de meter mano, donde no tenía, que meter, y pues yo me molesté, y pegué el grito, y armé el show, entonces se hizo pasar el pobrecito, que es que yo no hice eso con mala intención, que no me cuento, ¿ves? Entonces, y eso se fue, mejor dicho, me expulsaron del colegio, porque me declaró culpable, entonces, yo salí perdiendo, pero, el satanismo, en su buen nombre, no es algo, de que la gente mata pollos, ni gatos, ni bebés, ni vírgenes, mañana, por ejemplo, 31 de octubre, que es que creen que, van a secuestrar niños, y les van a echar ojillas, o pedazos de vidrio molido a los niños, y, o sea, es una campaña, bastante sucia, y absurda, porque si tú te pones a buscar registros, no hay noticias, de que hayan niños, comido chocolates con vidrio molido, ¿sí? Eso es absurdo, primero, segundo, en toda película, para que el héroe sea héroe, tiene que haber un villano, y en la película de la vida, religiosa, pues, se supone que el héroe es Dios, y pues, se supone que el villano, tiene que ser satanás, y tiene que, pero tú te pones a preguntarle a alguien, bueno, ¿y tú qué sabes de satanás, no? Pues, que es que él quiso ser más que Dios, y que esto, y que lo otro, y que el señor lo tiró, lo botó del cielo, y bla, 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 le gusta el gris, como hay gente que se viste de blanco, ¿sí? De amarillo, el verde no me gusta, pero pues también, ¿qué es que matan bebés? Muéstame la primera noticia, de un bebé que haya sido asesinado, desafortunadamente el caso, que hubo colmenares, pero ese sí ya, se salió de control, si hay cosas que de repente, antiguamente, la gente por, por su misma ignorancia, practicaban cosas que creían, como la brujería oscura, y la magia negra, y que, que era una cosa absurda también, y otro, a quien dice que a mí, que que muñeco le van a inyectar unos, unos alfileres, y yo voy a sentir que me están, o sea, eso no tiene lógica, ni tiene explicación, es absurdo, ¿sí? De repente si habían bebidas que te daban, y cosas raras, que de repente te pueden enfermar, y te pueden matar, ¿sí? De hecho hoy en día puede pasar, a ti te echan escopolamina en un vaso, y cualquier cosa puede pasar, la famosa burundanga, y no sé qué cosa, ¿sí? Pero que, que te agarren, y que te echen tierra, cementer en una, una, eh, foto, y te, parece muy, muy, muy absurdo, ¿no? Lo que tú hablas hace un reto, es, es una libertad, ¿sí? Es, 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 si vas a hacer, dice Anton LaVeyn, que es el fundador de la iglesia satánica, por el San Francisco, en los años sesenta, dice, si vas a hacer algo malo, hazlo, pero debes saber que tiene consecuencias, ¿sí? Tú verás, eh, se emblematiza mucho, en el caso de la libertad sexual, el ser humano, es un ser, que, biológicamente, tiene una, gran información genética, conjunta, con animales como el chimpancé, como el gorila, como, el mono capuchino, entre otros, y tú te das cuenta, esos animales son, altamente, sexualmente hablando, mejor dicho, activos, y se ven casos de homosexualidad, dentro de esos animales, los chimpancés, cuando están eufóricos, están peleando y todo, entonces llegan otros chimpancés machos, y si, tum, se les ponen ahí, para que ellos los penetren, y eso pasa, hay unos monos, unos monos en Japón, que entre las hembras, se ven casos lésbicos, entre las hembras, si, los delfines, también ocurre, y casualidad, que es entre mamíferos, las águilas, tienen una pareja por vida, y bueno, se les respeta, pues hay otros, los pingüinos, el pingüino emperador, tiene una pareja por vida, y si la hembra se muere, o el macho muere, el otro muere el tiempo, que chévere, pero no, no, no está, nuestra información genética, con ellos está por allá, años luz de distancia, si, entonces, en este mundo, lo importante es la libertad, si, yo ahorita puedo agarrar, y no sé, le tiro este vaso a la computadora, porque yo quiero, pero sé que tiene unas consecuencias, y tengo que pagarla, y puedo ir preso, y el hombre aquí agarra, y me da con el teclado, en la computadora, en la cabeza, ¿me entienden? ¿sí? Sí, entonces, aquí, no existen prohibiciones, a menos de que, no es que yo no quiero fumarme, esa marihuana, ¿sí? y si no me la quiero fumar, pues no me la fumo, punto, no es que usted tiene que, rendirle culto al diablo, y tiene que, eso es falso, eso es si no lo que entra, no lo hago, hay gente que incluso, también hubo gente, que en el pasado, hacía rituales, hacía una serie de cosas, porque eran personas muy cegadas, ¿sí? Personas que de repente creían, que a través de eso, iban a lograr cosas, pero resulta que no, las brujas, las brujas, las brujas no eran más que mujeres, de conocimientos, con hierbas medicinales, que hacían remedios, y ya por eso, la iglesia la señala de brujas, ya hay que matarlas, y ya las halogueras, tenemos aproximadamente, 1500 años de retraso, tecnológico y científico, debido a la iglesia, entonces, imagínate, yo en 1500, con una pinta así, me matan, porque yo no era, acorde a las leyes, de la iglesia, o el crema, entonces, eso es lo que hace, y fíjate que esto es un mundo, el satanismo, así como tal, es un mundo, que le está abriendo, muchas puertas, a la gente, si, insisto, y es importante, sáquense de la cabeza, eso, de que es que hay que, asesinar gatos, eso es absurdo, son cosas estúpidas, que casualmente, muchas iglesias, cristianas, principalmente, y católicas, inventaban, para echar el agua sucia, a otro, pasa como los políticos, en campaña, es que ese se robó, no sé cuántos millones, ni siquiera tienen las pruebas, es que ese, ese es torcísimo, ese es un no sé qué, ese, fue y le robó a no sé quién, y se le compró una camioneta, en yo no sé dónde, y tiene una mansión, en no sé dónde, ni siquiera tienen pruebas, lo mismo hacía la iglesia, entonces, es que ellos son los que matan niños, ¿cuánta gente inocente ha matado a la iglesia, o mató a la iglesia? ¿sí? el mismo Dios, mató a todos sus hijos, con un diluvio universal, entonces, ¿quién es el malo? Satanás, en toda la Biblia, no mató a una sola persona, ah, pero el malo es él, mitológicamente hablando, ¿no? ¿sí? la verdad, es que, no, esto, es como el cuento, de que, Batman y Robin, Batman y el guasón, entonces, le pintan la mala, al guasón, resulta que el tipo tenía una filosofía abierta de mente, él quería una ciudad gótica diferente, un poco de cosas, eso pasa con esto, entonces, es eso, respeto, y ya tengo amigos cristianos, tengo amigos católicos, ha sido difícil, no con ellos, sino con sus familias, ser aceptado, ser aceptado, ser aceptado, porque imagínate, cuando yo llego así, con unos lentes oscuros más grandes que estos, con una gorra, entonces estaba ahí, otro piercing acá que tengo, que es grande, entonces como que, mi mejor amigo, les costó mucho a los papás aceptarme, y hoy en día me invitan a comer, me invitan a tomarme unas cervezas, el domingo hicimos un asado, me quedo allá, ¿sí? Porque la gente no es lo que ves, la gente por dentro es otra, es algo muy distinto, ¿sí? Hay gente que parece ser buena y es muy mala, y hay gente que parece ser muy mala y es muy buena, ese es el concepto que yo tengo, y ese chacaba, yo creo que ese soy, no sé, la gente dirá, ¿quién soy? Uno no puede decir quién es uno, la gente es la que dice quién es uno, ¿sí? Para malo, para bien, la gente dice. Para finalizar, Chaca, estás ya involucrado en el mundo de la actuación, su primer papel, bueno, comento, que me gustó mucho, este, una anécdota que tengo, en premonición, que fue el primer cortometraje, y papel, antagónico, que realizaste, me gusta, me gusta hacer antagónico, la muerte, entonces, yo tengo algo muy curioso, que yo al escribir, premonición, siempre vi a la muerte, como no una persona, malvada, sino como alguien, que quiere, como que, advertirle, de que lo que usted está, haciendo, como que se quiere, quitar la vida, y todo lo demás, porque, el protagonista, en sí, es un suicida, entonces, como a través, de los sueños, y todo, como que trata, como decirle, no, es que usted no toma la decisión, eso está entre, la vida, la muerte, dependiendo, depende de lo que usted cree, esa es la finalidad, y de hecho, yo lo felicito, por su actuación, me gustó mucho, la primera, sí, y también me gustó mucho, la del Gaudi Murcia, que, hizo un, Judas Salcedo, muy creíble, y eso a mí, me impresionó, y la verdad, o sea, tengo, miles de agradecimientos, a ustedes, a usted más, por interpretar, un papel excelente, y, Chaka, algún mensaje, que le quieras dar, a la gente, en el cual, este, conocen, ya de ti, y quiera, invitarlos a ellos, no, a lo que, estemos hablando, de todo eso, porque, respetamos, las creencias, respetamos, sino, para que, viva su vida, sin molestar a los demás, primero, tratar de ser feliz, ¿sí? Uno tiene que tratar, de ser feliz, a toda costa, si a ti, te hace feliz, escuchar, lo comía, escúchelo comía, y no le dé pena, decir que usted, escucha lo comía, ¿sí? No es mal, si te gusta escuchar metálica, si te gusta escuchar diomedía, si te gusta escuchar las payasitas, ni fur y fa en la música, si te gusta ver la virgen de Guadalupe, si te gusta, no importa, haz lo que tú quieras hacer, y que te hagan feliz, porque es que, nadie va a ser feliz por ti, ¿sí? Nadie, nadie, ni tu pareja, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tu mejor amigo, nadie, el único que es feliz por sí mismo, valga la redundancia, es uno, ¿sí? De repente, la invitación es que, hacer lo que apasiona, así le digan, que es que usted se va a morir de hambre, que es que usted, eso no va a vivir, bueno, nadie se ha muerto de hambre, o al menos acá no he conocido a alguien que se muera de hambre, haciendo lo que le gusta hacer, ¿sí? Unos ganan mucho, otros ganan poco, hay mucha gente que está ausente, a una oficina, ocho horas al día, diez horas al día, que ni siquiera tiene tiempo para sus hijos, para su esposa, para el perro, gana mucho dinero, pero es esclavo de un escritorio, es esclavo de un computador, es esclavo de un teléfono, y se le va la vida, haciendo fortuna, y no la puede disfrutar con sus seres queridos, ¿sí? Claro, tampoco te vayas a echar las pelotas al hombro, como decimos, jolgarmente a mirar para el techo, porque la vida necesita un sustento, sí o sí, pero es rico cuando te dicen, mira, ya te llegó, te va a hacer la consignación de pago, por el papel que vas a hacer en nuestra actuación, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? entonces yo como que, oh, qué felicidad, llegó la plata, vamos a comprar, vamos a comer, vamos al cine, vamos a lo otro, ¿sí? aunque no es fácil ganarla, a veces me cuesta aprenderme un guión, hay palabras que son, ay, como es que va esta vaina, ya se me olvida el feeling, entonces mi otro compañero como que queda en el aire, porque ahí entro yo, entonces corten, entonces toca otra vez, pero ese es el ejercicio, ese es el ejercicio, si te gusta la radio, haz radio, si te gusta el cine, si te gusta cocinar, cocina, lo que sea, pero que te haga feliz, yo creo que eso es lo más importante, dice el consejo que digo siempre a la gente, no tener prejuicios de las personas, no estigmatizar a nadie, hasta que tú no conozcas a alguien, si alguien es bueno, es malo, pues si es bueno, síguele tratando, si es malo y crees que no te sirve, pues hazlo a un lado y ya, respetando siempre al otro.